40 Volvieron las notas presenciales, qué placer Benjamadeo, bienvenido a los 40 Argentinas Gracias, gracias, volvimos, volvimos Estás acá, estás acá A la casa nueva Muchas gracias por estar acá Felicitaciones por Quiromancia Ya hemos hablado previamente sobre este disco Incluso lo hemos desglosado de alguna manera Cuando eran las notas por Zoom Así que si quieren ver bien en detalle De qué se trata Quiromancia Vayan a ver la nota que también está cargada acá en nuestro canal de YouTube Pero ahora ya estamos con el disco lanzado De la gente, ya has tocado en vivo En Córdoba, en Mendoza, acabas de volver de Mendoza Recién, estoy guardando Los vinos que me compré Y arrancamos la gira Un placer Con mucha emoción para lo que viene Y muy felices La respuesta del público Yo estuve subiendo en mis redes Es como el video de reacción pero del público Es un video de reacción De la audiencia Y nos da la pauta de que nosotros necesitábamos salir a tocar Y claramente la gente tenía ganas de salir a ver conciertos Salir con su pareja, con sus amigos, con quien sea A disfrutar de la música Así que estamos aprovechando con mucha alegría Ese furor que tienen ahora los conciertos Hay un desborde de música Y este disco Nos está dando muchas alegrías en la presentación Así que estoy feliz Es un disco que da para cantar, para bailar, para disfrutar Se baila y realmente se vio en la reacción como dice él En los videos que estuvo subiendo de la audiencia Y estaban como desesperados por eso Como canciones en vivo, música en vivo, voz en vivo Música en vivo, canciones alegres, canciones para llorar Yo creo que como para ponerle un título Lo que nos quitó la pandemia fue la idea de compartir Todos hicimos cosas pero por lo general con muy poca gente O solos Y entonces la gente creo que volvió a compartir momentos Con amigos, amores, compañeros Y sí, la reacción es fatal A mí me huele a la cabeza Nos pasó el otro día en Mendoza Que por un problema técnico El teatro que yo hace un momento se cortó la luz Seguieron cantando toda la canción Sí, sí, estábamos tocando El Futuro Una canción de Quiromancia A los 10 segundos del arranque hubo un problema técnico No pasó nada No puede pasar Sí, lo resolvieron al toque Pero seguieron cantando la canción entera hasta el final Así que un poco como muestra del furor que estamos viviendo No sé si tanto del disco Sino de la gente que tiene ganas de salir a cantar ¿Qué tiene en común el público argentino? Vos has girado por provincias Y obviamente que somos todos los mismos No somos todos argentinos Pero el público de acá de Buenos Aires Vas a Mendoza y te pasa lo mismo que con el público de acá ¿Es siempre así? ¿Somos así en toda la Argentina? Yo lo único que me concedo de mis conciertos Es que la gente viene a cantar Como te mencionaba recién ¿Será que son canciones así como lindas para cantar? O estribilleras Claro Entonces hay muchas ganas de cantar los temas Y la verdad es que he tenido mucha suerte de quienes vienen Es impresionante también ver el rango de edad del público Es muy flashero Gente mayor que viene con su señora o su parejo Lo que sea Y chicos más chicos De 15, 16, 17, 18 años Que primeros conciertos Hemos sido Primeros conciertos de varios Primeras citas Primeras citas de muchos Aniversarios Es un planazo de primera cita Vayan pensándolo Están diciendo a dónde vamos Pueden ir ahora a el Teatro Coliseo Vamos a estar al Coliseo ahora el 30 este sábado Presentando aquí en Buenos Aires Y después seguimos Tenemos fecha en Rosario El 27 de noviembre En el Güemes En el Centro Cultural Güemes Un teatro muy lindo Y después vamos a la Opera de la Plata El 4 de diciembre Hermoso Así que tenemos esta Primer parte de la gira de este año Ya consolidada Qué loco Qué loco Que terminaste un disco Después de 5 años Apareció Quiromancia Aparecieron las canciones Muchas nuevas Muchas que ya conocíamos Finalmente lo tocaste en vivo Como para darle el cierre ¿Ya estás pensando en lo que sigue? Sí Ya estás con esa mente ahí Sí Aparte Cada la pandemia nos dio No nos dio nada Pero No, no Nos sacó todo Pero me dio mucho tiempo Y pude ya Empezar a trabajar En las canciones nuevas Y Sí, sí Estoy Yo tuve una época Desde que salió Vida Lejana Hasta que Salió el primer tema De Quiromancia Tuve un parate así Emocional Creativo Donde Estaba como un poco Más trabado Sí Y creo que Digamos Por ahí no seguí Ciertas reglas De la industria O demás Pero bueno Fui muy honesto Conmigo Y no estaba para Emocionalmente Como para sacar canciones Sobre todo Porque las canciones Las hago yo Las escribo yo Y no estaba No estaba bien Y Y ahora la buena noticia Por lo menos para mí Es que Que tengo muchas canciones Y estoy armando Proyectos nuevos y todo Y encima Salió Quiromancia Y ahora estamos presentando Este remix De Tierra Firme Como Como un poco muestra De las ganas Que tenemos de hacer Cosas diferentes Y cosas nuevas Para el público Llevaste Esta canción A otro nivel Tierra Firme Está hablando de este tema Remix Con Los Pericos Y Macaco ¿Cómo fue la idea De justamente hacer Es como un grow up Que le haces Viste a una canción El longuito de Mario Es como Ting ¿No? Se comió el longuito de Mario El tema Me pasó literalmente Que fue una idea Compartida con Javi Caso Un compañero De la discográfica De Sony Que él quiere Quiere mucho esta canción Tierra Firme Yo la adoro Y un día pensando Cosas para hacer Con el material Y demás Y bueno Y es como muy natural Llevarla al universo Reggae A la canción Porque tiene un espíritu Un espíritu veraniego Y entonces fue Bueno Vamos entonces A hacerlo con Con los exponentes Del reggae Y la alegría De la música Iberoamericana Y invitamos a Los Pericos Que les agradezco En el alma No solamente Que se sumó Juanche a cantar Sino que grabaron Toda la canción de vuelta Ah listo Fuimos un día al estudio Fueron ellos Yo fui yendo y viniendo Porque estaban armando Ellos grabando su disco nuevo Y metimos ahí Dentro de su diagrama De grabación Toda la grabación Grabaron todo Todo lo que van a escuchar Es este Hay algunas pistas Del tema de original Pero efectos y demás El resto se grabó Todo de vuelta Así que es una canción Perica 100% Y sumamos a Dani Carbonella A Macaco Que es un Así como Es un El sargento De la alegría Española Mediterránea Y de hecho Para quienes vean El video Lo tenemos a él En la playa de Sitges En Barcelona Nivel el video Nivel chicos Nivel Clavamos ahí Una playita Del Mediterráneo Chicos No 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 fuimos acá No estuvimos ahí Fuimos hasta Ensenada Ahí Al río La Plata No fuimos a lugares Que conocemos Fuimos a lugares Que no conocemos Como yo Que no conozco Sitges Y le puso todo Macaco Le puso todo Le puso toda la banda Para grabar Se recontra Copó con la canción Se copó con el video En un momento pandémico También para ellos Así que estoy feliz Tenemos una versión Que para mí Es la llegada del verano Llegó el verano Lo dijo él Lo dijo Y aparte Se te cargo después Hashtag Llegó el verano Con tierra firme remix Y aparte Llegó el verano literal Porque nos estamos Cagando de calor Claro Ya estamos acalorados Por acá Y además Muchos efectos especiales En el video Es un video Muy visual Hermoso Realmente Hay un trabajo Detrás que se nota Que vos estás ahí En el globo Hermoso Viendo todo de arriba Es un viaje Mérito de los brodas Estos compañeros Con quienes hicimos El primer video De tierra firme El video de tierra firme Original Vamos a decir Y tenía mucho sentido Continuar La saga Tierra firmística Con los brodas Y a ellos Se les ocurrió Este universo Y yo propuse Un par de cosas más Y se armó el globo Y armamos este estudio Literalmente Dos camiones de arena Dentro del estudio Literal Sí, sí Modo J Balvin Con toda Vamos toda adentro A sacudirse después Como si estuvieras en la playa No, hermoso Fue un gran día El de rodaje Con los pericos Y después Lo mechamos Con lo que Con lo que hizo Macaco En Barcelona Y Y la historia Que tiene a ver Con Quiromancia Que es lo lindo Por lo menos En la vuelta de tuerca Como yo les conté Este disco Está basado en las líneas Y los montes de la mano El único monte Que está duplicado En la mano Que es este Y este Arriba del monte Venus Este Es el monte de Marte El monte de Marte Tiene un monte de Marte La única canción Que admite remix Porque dentro de la mano Es el único monte Que está duplicado Dos caras De una misma moneda Dos polos distintos Qué lindo La verdad Y así es como cierra El disco Quiromancia Qué lindo Te está dando Todo lo que esperaste Que te dé Quiromancia Mucho más Mucho más Mucho más Y es muy grosso ver Porque uno Cuando tiene el disco En su teléfono En su computador Y lo comparte Amigos Y qué sé yo Y lo va viendo Lo va escuchando Como dentro de su círculo Empezás a sentir cosas Con las canciones Y te das cuenta Por las reacciones Y demás Pero siempre termina Haciendo toda una gran sorpresa Mi única confirmación Alegre Y feliz confirmación Es Lo que está pasando Con Con la canción Para siempre Que es una canción Este Muy linda Muy Muy sentida Este Muy profunda Que pretende ser Una canción Inspirada En el matrimonio Y los hijos En la línea El matrimonio Y los hijos Que es esta línea Que está acá abajo Del meñique Y es una canción Que ha crecido Porque es una canción Que se dedica Es una canción Que se Que se Se puso En un lugar De 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 mucho amor Compartido ¿Viste? Así que Con esa canción Y con De nuevo Lo que está pasando Con De nuevo En vivo Es una locura Y ahora con lo que Estamos armando Con tierra firme Así que me dio Mucho más De lo que esperaba Quiromancia Ya salió Es un gran disco Tierra firme Remix Un gran video Una gran canción También con los pericos Y macaco Benjamadeo En los 40 Argentina Gracias por venir Y éxitos en el Teatro Coliseo Gracias por recibirme A los que quieran Y puedan Nos vemos el sábado Chau Y Y Gracias por ver el video.